Bueno, ¿cómo están? Espero que estén excelentes. Ya saben que yo soy Jesús Vega y comencemos. Recuerden que en días pasados les había comentado que King.com, el famoso fundador de Mega Upload, había anunciado su nuevo sitio Mega. Pues ahora, ese sitio ya tiene un dominio. Si quieres checarlo puedes entrar a me.ga. El sitio aún no está activo pero hay bastante información ahí. Puedes poner su correo incluso para que te llegue información apenas salga. Está bastante padre y promete ser muy bueno. Así que veamos qué pasa ahora con Mega. Recuerda me.ga para checarlo. Creo que todos conocemos al famosísimo jugador de fútbol, Lionel Messi, el gran jugador del Barcelona. Él se encuentra muy feliz ya que su primer hijo, Thiago Messi Rocuso, acaba de nacer el día de ayer. Esa es una gran noticia para el jugador pero también para otras personas ya que diferentes clubes de fútbol están pensando en fichar o comprar al niño desde ahora. Es decir, tiene un día de nacido y ya tiene varias propuestas de trabajo con varios clubes de fútbol muy importantes a lo largo del mundo. Messi ha publicado en Twitter ser el hombre más feliz del mundo. Puedes conocerlo, es de los mejores jugadores del mundo y acaba de tener a un hijo. Felicidades por Messi. Un aplauso. Todos conocemos a Homero Simpson, el famoso papá de la familia de los Simpsons, una serie que lleva muchos años al aire. Esa familia animada es bastante famosa y su creador Matt Groening siempre ha defendido que los creó basándose en su familia. Pero en los últimos días ha circulado esta imagen de un cómic sueco de 1949. Tiene bastante similitud con Homero Simpson, tanto en físico como en actitudes. Así que ahora muchos están criticando a Matt, ya que dicen que se inspiró de ese cómic para crear Homero Simpson. Y la verdad sí se parece bastante. Pues el creador de los Simpsons no ha dado ninguna información al respecto. Veamos qué dice. Yo opino que tal vez sí se puede ver inspirado en él. ¿Se parecen mucho? Observenlo más tiempo. ¿Qué dicen ustedes? Esta noticia es bastante buena para mí y creo que para algunos de ustedes también. Una de mis películas favoritas de siempre es mi villano favorito, The Despeakable Me. Pues el día de antier salió a la luz el tráiler de la parte 2 de esta gran película. Está bastante chistosa, se ve muy buena. Y llegará a las alas de nuestros cienes en verano de 2013. Aquí abajo les dejaré el tráiler para que lo puedan checar y me den su opinión acerca de él. Está bastante chistoso, la película promete bastante. Esperemos hasta el 2013 para verla. A lo largo de mi vida he visto muchos inventos. Algunos útiles y algunos muy, muy estúpidos. Pues en este caso es algo bastante extraño. Pero la verdad, creo que es algo bastante útil también. Primero que nada, chequen esta imagen. Pues como pueden ver, este es el Baby Mob Suit. Y es exactamente lo que ustedes están pensando. Es un traje de trapeador para los bebés. Para que mientras ellos están gateando haciendo cosas en el piso, al mismo tiempo estén limpiando. Puede resultar bastante útil. No sé si sea algo correcto poner a tu bebé limpiar el piso, aunque no lo haga a propósito. Y pues se me hizo bastante curioso e interesante, se los quería compartir. Aquí hay más fotos del traje para que lo chequen. Actualmente se está vendiendo en el sitio web, Better Than a Pans, con un costo de 25 euros. Así que si quieres poner a tu bebé a limpiar el piso, ya sabes. Pues por lo menos yo ya encargué 6 para cuando tenga un bebé. Como muchos de ustedes saben, en las semanas pasadas salió a la venta el nuevo sistema Windows 8. Y como siempre Microsoft alardeaba de que este sistema operativo es muy seguro, que es imposible que le entre virus y cosas así. Y pues a tan solo una semana de su lanzamiento, se acaban de registrar los dos primeros virus para Windows 8. En tu cara Microsoft. Así que los hackers se pusieron las pilas y dos de ellos lograron irrumpir en este sistema operativo y crear un virus para él. Así que de nuevo se ha comprobado que Microsoft no es tan seguro como dice serlo. Veamos que hace Microsoft al respecto de estos dos virus, si los elimina. Pero seguramente no y hasta van a entrar más virus aún. La empresa canadiense RIM, o no sé cómo se diga. Creadora del famoso smartphone, el Blackberry. Acaba de anunciar que saldrá a la venta el nuevo dispositivo Blackberry 10. Aquí tenemos unas imágenes. Se ve muy padre, está bastante bonito. Algo al estilo iPhone o esos celulares que están saliendo ahorita, touchscreen completamente. Hace bastante tiempo que Blackberry nos sacaba algo innovador como esto. Y con tanto el anuncio de este dispositivo, las acciones de RIM han subido enormemente. Se espera que sea un hit en los mercados y esto saldrá a la venta a principios de 2013. Y ahora vamos del otro lado de la moneda. Ya que este viernes, la empresa Apple comenzó a vender el iPad mini. Ellos esperaban que se vendan muchísimos iPads tal como sucedió con el iPhone 5. Pero tal fue su sorpresa al ver que el público no reaccionó muy bien ante este nuevo producto. Pues esperaba que la gente no reaccione muy bien a esto, ya que no fue una idea muy grandiosa de parte de Apple que digamos. Pues a ver qué sucede. Aún lleva un día en el mercado y nos han vendido todas las copias. Veamos qué sucede a lo largo del mes o en la semana. El famoso explorador Curiosity, que la NASA envió hacia una misión a Marte, siempre nos da cosas de que hablar. Y pues ahora acaba de tomarse un autorretrato. Ya imagino al Curiosity ahí en pleno Marte, pa'l Facebook. ¿Algo así? Bueno pues estas imágenes se utilizan para checar en qué condiciones se encuentra el explorador. Ya que durante dos años se estará haciendo misiones en Marte. Y ha hecho varios descubrimientos interesantes, como encontrar arena o rastros de agua. E incluso dijo que una parte de Marte tiene una superficie parecida a Hawaii. Esto es bastante interesante. Y hay que checar qué noticias nuevas tiene este pequeño explorador para nosotros. Pues eso fue todo por este video. Espero les hayan gustado las noticias. Que recuerden que no son muy útiles, pero son bien bonitas. Nos vemos el miércoles y recuerden que se pueden suscribir acá para checar los videos nuevos. Dejar un comentario, díganme qué les pareció, qué opinan sobre las noticias. Denle un dedito arriba, chequen mi Twitter, mi Facebook. Y nos vemos el próximo video que ya les dije, es el sábado. Adiós.